A pesar de que ninjas como Rock Lee han afirmado y demostrado que la genética no lo es todo, lo cierto es que sí es muy importante pues generalmente los ninjas que fueron bendecidos con Kekke Genkai suelen opacar a los que no fueron bendecidos con un atributo visual o elemental. En este video te mencionaré 5 ninjas que se volvieron una leyenda sin tener Kekke Genkai, sin ser un contenedor de una bestia con cola y sin ser la transmigración de seres divinos. Ojo, como este es el segundo video que hago sobre el tema, a lo mejor no menciona algún ninja que esperas porque ya lo hice en la primera parte. Número 5 Sasori de la arena roja Luego de que sus padres fueron eliminados por Sakumo Hatake en una importante misión, Sasori se quedó a cargo de su abuela Chiyo a la edad de 6 años. Con la pérdida de sus padres entró en depresión y dejó de verle el sentido a la vida, tratando de aliviar el dolor de su pobre nieto, Chiyo le enseñó el arte de las marionetas. Para sorpresa de todos, Sasori era un genio absoluto, pues con tan solo 6 años aprendió el arte titiritero a la primera. Ese mismo año ingresó a la academia y se graduó a los 7, siendo uno de los graduados más jóvenes de toda la historia de Naruto. Un año después, Sasori se convirtió en Chunin. Al mismo tiempo ingresó a la brigada de marionetas liderada por su abuela. Estando en este batallón creó un sinfín de marionetas. Estas marionetas fueron usadas en el tercer conflicto Shinobi. De hecho, en esta guerra se ganó el apodo de Sasori de la arena roja, porque la sangre de sus enemigos manchaba los campos de color rojo. Varios años después, Sasori se obsesionó con alargar su vida, pues para él el arte era algo duradero y eterno. Tratando de cumplir sus ambiciones, comenzó a realizar pruebas para convertir a los humanos en marionetas. Hasta este punto, Sasori era un ninja poderoso sin kekegenkai ni modificaciones. Su nivel estaba al nivel de un kage y su ingenio era sobresaliente. Después de descubrir el procedimiento para hacer marionetas humanas, Sasori convirtió su propio cuerpo en una marioneta. Dejando así la mayoría de las limitaciones del cuerpo humano, al poco tiempo abandonó su aldea y atacó al tercer kagekage para convertirlo en una marioneta humana. Cuando Chiyo se enteró de que su nieto fue el que derrotó al tercer kagekage, se sorprendió mucho ya que ese kagekage era considerado el ninja más fuerte de la aldea de la arena desde su fundación. Eso sí, Sasori afirmó que le costó mucho trabajo derrotarlo. Además de sus marionetas y de las modificaciones que él mismo se hizo, era un hombre muy inteligente pues era capaz de analizar a su oponente en cuestión de segundos, tal y como lo vimos en su batalla contra Chiyo y Sakura. Al igual que su abuela, Sasori tenía un buen conocimiento del cuerpo humano, de hecho poseía jutsus de lavado de cerebro de alto nivel. Otra de sus destrezas era la capacidad de crear venenos que ni siquiera su abuela Chiyo podía descifrar. Solo ninjas médicos de alto nivel como Sakura y Tsunade podían hacerlo. De acuerdo con el tercer libro de datos, Sasori era un ninja completo. De los 40 puntos de poder, Sasori tenía 34.5, destacando en inteligencia ninjutsu y resistencia. Número 4 Orochimaru Siendo uno de los anin, Orochimaru es reconocido como uno de los ninjas más fuertes de todos los tiempos. Durante su época de genin, destacó entre sus compañeros por su talento natural. De acuerdo con Hiruzen, Orochimaru es un genio que nace una vez por generación. Como estaban en épocas turbulentas, el tercer Hokage se enfocó en Orochimaru creyendo que él sería el ninja que llevaría al mundo hacia la paz. Desafortunadamente, Orochimaru se desvió del camino. En cuestión de poder, tiene amplias reservas de chakra y un control preciso de su energía, esto debido a su vasta experiencia con Moshinobi. Aunque no realizó muchos jutsus elementales, Orochimaru puede usar las cinco naturalezas básicas de chakra. Otro de sus puntos fuertes es su inteligencia y la información que tiene a su alcance. Luego de abandonar Konoha, estableció una red de escondites en varios países y reclutó espías por todas partes, pues él manipulaba a las personas sin muchos problemas. Como su mayor deseo era descifrar los secretos del mundo, investigó muchísimo. Sin embargo, al darse cuenta de que no tenía sentido saberlo todo si al final iba a morir y ese conocimiento sería en vano, buscó la manera de hacerse inmortal. El Zanin Orochimaru sin duda es y será uno de los shinobis más sobresalientes. Número 3. Sakumo Hatake. Desde que era niño, Sakumo fue elogiado como un genio sin precedentes. Su talento era alabado incluso por otros genios como Minato, quien afirmó que la destreza del colmillo blanco no tenía comparación. Incluso comentó que Sakumo llegó a opacar a los Zanin tanto en fama como en poder. Para darnos una idea del poder que este shinobi llegó a tener, vas a con ver la escena donde un shinobi de la roca confunde a Kakashi con su papá y muestra temor al solo pensar que tendría que luchar contra ese ninja legendario. Aunque no sabemos mucho de su jutsu y estilo de lucha, se cree que era un shinobi de corta y mediana distancia ya que usaba una pequeña espada que emitía un destello de luz blanca cuando se usaba. De hecho, de ahí viene su apodo. Número 2. Hiruzen Sarutobi el tercer Hokage. Siendo apodado como el dios ninja, Hiruzen era el kage más fuerte durante su época. En su mejor momento era capaz de crear varios clones de sombra y realizar jutsus elementales con cada uno al mismo tiempo. Hasta la fecha, Hiruzen es uno de los pocos ninjas que logró dominar las cinco naturalezas básicas del chakra. Desafortunadamente, en la serie solo lo vimos luchar de viejo cuando su poder había disminuido considerablemente. Como dato curioso menciono que Kishimoto afirmó que si Hiruzen hubiera tenido 10 años menos en su combate contra Orochimaru, habría ganado con toda seguridad. El autor de Naruto escribió lo siguiente sobre el tercer Hokage en el cuarto libro de datos. El maestro que tenía la mirada puesta en el futuro de los ninjas y su aldea. Hiruzen llegó, se convirtió en el tercer Hokage gracias a haberse entrenado durante años bajo la tutela de Hashirama y Tobirama. Desde pequeña edad, mostró un talento que superaba incluso al del segundo Hokage. Y fue apodado como el profesor por su dominio de las cinco naturalezas de chakra y de todos los jutsus de la aldea de la hoja. Incluyendo una gran variedad de técnicas ilusorias y ocultas. En cuestión de segundos, el tercer Hokage analizaba la situación en el campo de batalla y formulaba estrategias efectivas. Número 1 El tercer Raikage El tercer Raikage, también llamado Ei, era un shinobi inmensamente poderoso. Era reconocido como el Raikage más fuerte de la historia de su pueblo. Su poder era tal que luchó mano a mano contra el Ocho Colas en incontables ocasiones. Su hazaña más grande no fue luchar contra un Biju, sino luchar contra un ejército de 10.000 ninjas estando solo. Esta batalla se alargó durante tres días y tres noches hasta que el Raikage colapsó. Ojo, el Raikage fue derrotado por agotamiento y no porque lo hayan vencido con jutsus. Al igual que los demás Raikage, el tercero aumentaba sus capacidades físicas al cubrir su cuerpo con chakra de elemento rayo. Eso, si él era mucho más fuerte y rápido que su hijo, el cuarto Raikage. Sus técnicas más fuertes eran el rayo negro que es el que Daru yu usó en el cuarto conflicto ninja y la apuñalada del infierno. Este jutsu era inclusive más poderoso que un Rasen Shuriken.